¡Aleba, primo! Me preguntaron a mí ¡Aleba, primo! Si soy feliz con ella Respondí que peleamos Mal cuero de amor Si no estoy con ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que va por llevando Entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Ese es mi deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Ese amor en permiso Pasión y me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Ahí le va con patado Eso no lo sabía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!